Hola, yo soy Lucy Gómez y soy profesora de Mundo Pránico. Mi experiencia con las plantas comenzó con el cultivo de orquídeas y de bromelias, llegando a formar parte de sus directivas en Venezuela. También fui juez de varias exposiciones nacionales. Luego me uní al mundo del cultivo de hortalizas en muertos urbanos, de jardines verticales y jardines miniaturas, hundí mi propia empresa, un jardín en tu ventana y di cursos en muchas especialidades. Ahora en España me dedico a conocer cómo funciona la energía sutil, la inteligencia de las plantas y los secretos de la comunicación con el mundo vegetal. En este curso aprenderás que las plantas tienen energía sutil. También comprenderás cómo funciona su estructura básica y su inteligencia, cómo nos sanan y también cómo podemos comunicarnos con ellas y a través de esa comunicación sanarás. Te espero en el curso de Conciencia de la Energía Sutil en las Plantas, en el campo del Mundo Pránico.